La destacada y reconocida escritora Pilar Rahola sufrió un ataque de tipo vandálico en su casa de descanso. Los agresores expresaron su enojo a la causa que Pilar constantemente defiende, la causa por la libertad y los derechos humanos, que tan a menudo se ven violados por las distintas organizaciones islámicas de corte radical que existen hoy en día. ¿Pero cómo responde Pilar ante estos ataques? ¿Continuará escribiendo y hablando contra las organizaciones terroristas con la valentía con la que siempre lo ha hecho? Estas y otras preguntas responden a entrevista para Enlace Judío Pilar Rahola. Hola Pilar, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola, buenos días desde Barcelona, encantado de estar con vosotros. Pilar, hay muchas cosas que platicar, pero principalmente quisiera iniciar sobre este tema que tu casa fue vandalizada por cobardes que se manifiestan de manera cobarde, inútil e infantil contra una de tus propiedades. Platícanos cómo te enteras de esta noticia, de esta situación y sobre todo cómo traduces todo esto. Bueno, la verdad es que yo no es el primer acoso que recibo. En realidad hacía muchos años que tengo una especie de violencia sutil, ese tipo de violencia doméstica que la vas notando y que te va asediando, pero que al final la normalizas. Yo he visto mi nombre en pintadas de la universidad, las universidades aquí bastante a menudo. Mi cara estuvo en una diana, en dos manifestaciones en Barcelona, en pleno escalada en Gaza. He tenido, digamos, un asedio permanente en redes cuando hablo de este tema. Es decir, que no me resulta nuevo. Incluso tuve una vez que yo presentaba un libro de política, fíjate, y me encontré con una manifestación en árabe, en mi contra, en una ciudad cerca de Barcelona que se llama Vic, que además casualmente ese día yo iba al lado de una monja católica que me acompañaba en la presentación y fue como surrealista, digamos. Pero quiero decir que esa sensación de estar señalada y de vez en cuando notar esa violencia orá, retórica permanente y cada vez que pasa cualquier cosa te van colocando fotos de niños palestinos diciéndote tú los matas, este tipo de cosas, me pasa desde hace muchos años. Le doy una importancia relativa. Es cierto que alguna vez he tenido que ir con protección policial, tres veces en mi vida, pero cada vez que ha bajado el suflet, pues la protección se ha relajado, porque es algo francamente para mí muy molesto. La verdad es que hacía tiempo que no sufría este tipo de asedio. Sí que, te repito, líderes de opinión, sobre todo de la izquierda, señalándome con el tema palestino, por supuesto sin entender nada, sin haber leído nunca nada mío, con puros estereotipos y libelos, de los que conocéis muy bien, pero nunca había tenido una agresión en mi casa. Es decir, para mí lo nuevo, quizá la graduación es de golpe irse hasta mi casa. Además, no se atrevieron con mi casa en Barcelona, que vivo en el centro, muy en el centro de la ciudad, pero se fueron a Lampurdán, en la costa, que es una casa de verano grande y bueno, entonces pues destrozaron toda la verdad, todo el muro de piedra, que es un muro de pizarra importante, lo destrozaron completamente, no hay manera de sacar eso, en fin, va a ser bastante complicado. Y bueno, por supuesto puse la denuncia pertinente, pero como es una organización y no una persona y estaban encapuchados, yo creo que la denuncia más bien es el expediente que voy haciendo policial de permanente acoso. ¿Cómo me entero? Bueno, con la absoluta desfachatez de que ellos mismos lo publican en Twitter y dicen, hoy hemos visitado la casa de Pilar Rahola, cómplice del genocidio, y a partir de ahí fueron viralizando. Tengo que decirte que, aparte de la comunidad judía internacional que se ha volcado, y lo agradezco mucho porque me refuerza, pero muchísimos conciudadanos míos, que algunos de ellos decían, yo no estoy de acuerdo con su mirada de Oriente Medio o su mirada sobre Israel, se escandalizaron con este acto, les dijeron que eran fascistas de izquierdas, que la extrema izquierda no iba a ningún lugar, que se fueran a Gaza a pintar, a jamás a ver qué les pasaba. De golpe hubo centenares y centenares de mensajes, lo cual para mí me balancea. Por un lado me incomoda porque al final después de una pintada puede venir una piedra o un cuchillo, con lo cual no es nada simpático, pero al mismo tiempo también me doy cuenta de cómo consigo ejercer liderazgos en opinión, en un tema tan difícil, y a pesar de la ignorancia vamos haciéndonos camino. Nadia, por tanto, bueno, me lo tomo con resignación. Por supuesto, resignación y seguramente se están llevando a cabo pues todo el procedimiento legal correspondiente, pero Pilar, ¿tienes miedo? ¿Finalmente ellos logran su cometido de que tú sientas angustia por ti y por los tuyos debido a las banderas que cargas? A ver, en algunos momentos cuando he publicado puntualmente libros sobre el tema islámico he notado un cierto frío en la nuca, es decir, notas el aliento y ahí sí que he tenido que llevar a policía. En este tema sí que tengo la impresión que como además yo soy una cara muy pública, en algún momento pueda tener algún percance desagradable en la calle, eso me lo espero y es posible. Más allá de eso no quiero pensar. Mira, Nadia, yo llevo, creo que hablando del tema de Israel, 30 años, porque al final de todo hace mucho y cuando haces un repaso de tu vida recuerdo mis primeros artículos, yo debía tener 25 años, es decir, hace mucho. Y los públicos ya con mucha fuerza también hace mucho, creo. Recuerdo que uno de mis primeros artículos en el país hablando de este tema lo recogió Claude Landsman, y me pidió un artículo para tan moderna y de esto hace como 20 años. O sea que, con lo cual cuando tú lleves ya mucho a contracorriente, defendiendo unas ideas, además bien informada, argumentando, no criminalizando a nadie, yo nunca atacaré a los palestinos, nunca atacaré sus derechos, nunca estaré en contra de que tengan un Estado, tengo un planteamiento democrático profundo. Lo que estoy es en contra de que sean esclavos de organizaciones terroristas, que se equivoquen tanto y que además consideren decente intentar hacer una masacre en Israel. Esto es lo que nunca voy a aceptar. Como creo mucho en mis posiciones y creo que son éticas, el tema del miedo es que creo que, no sé, es el mismo miedo que puedo tener a cualquier cosa. Decido no tenerlo. No voy a hacerme la valiente. Debe estar ahí. Pero decido no acordarme. Porque la primera voluntad, la primera, o el primer objetivo de la amenaza es que te retires. Y el primer objetivo de un acto violento, tanto sea violencia importante como más sutil, es que te asustes. No les puedes dar ninguna de las dos cosas. No te puedes asustar. Tienes que ser prudente y trabajar, pero continuar con lo tuyo. Y desde luego no puedes silenciarte. Porque habrían vencido, ¿no? De manera que, bueno, pues ahí estamos. Vamos aguantando. Vivimos en un mundo complicado. ¿Qué te voy a contar a ti? Hablamos para el enlace judío, creo, ¿verdad? Claro. Yo creo que vamos a vivir épocas de un aumento muy serio del antisemitismo. Esto está yendo a peor en todas partes. Los que pensamos como pensamos, los que defendemos la lucha contra el antisemitismo, la lucha contra la criminalización de Israel, el intento de balancear, de hacer las cosas un poco más razonables y más éticas, vamos a vivir una época muy complicada. Y yo me preparo para eso. Creo que voy a estar en el lado de los buenos, pero también en el lado de las víctimas. Es decir, eso me parece claro. Y uno opta por eso. 100%. La decisión es de todos los días. Y vale la pena siempre defender lo que uno cree. Pilar, finalmente el cese al fuego llegó, los misiles dejaron de caer, pero por demás sabemos que el conflicto sigue vivo. De manera particular, ¿tú piensas que en algún momento este conflicto va a llegar a su final? Y en el caso de que sí, ¿de dónde podría venir la solución? Yo soy pesimista a medio plazo, a corto medio plazo, porque creo que la escalada que se produjo en Gaza es un ensayo de una escalada más importante. Probablemente, además, con la pinza con el Líbano. Es decir, yo creo que la próxima escalada sería imaginable que hubiera una agresión importante militar, una escalada militar por el norte, a través del Líbano con Hezbollah y por el sur con Gaza, a través de Hamas. Porque, además, el nexo con Irán se ha hecho. Sabes muy bien que había misiles antitanques que eran de fabricación iraní. Toda la estructura militar que se ha encontrado o se ha desmontado era de muchísimo nivel. Y, además, hay que pensar que en todo el mapa de Oriente Medio que se están moviendo las piezas, desde la misma manera que Israel está consiguiendo, y ha sido muy importante con los acuerdos de Abraham, está consiguiendo destensar con el mundo sunita sus relaciones, tanto comerciales como incluso, en algún momento, van a ser mucho más amplias. Arabia Saudita está ahí mirándoselo, pero ha permitido que otros países hicieran esos acuerdos. Por tanto, ahí hay una distensión. Pero eso se suma, o eso resta, digamos, a la potencia cada vez más importante de Irán en la región. Irán ha sido el gran benefactor de la guerra de Siria, ha reforzado su ejército, prácticamente ha devorado al Líbano, prácticamente ha devorado al ejército sirio, de en realidad Hezbollah es el ejército, ha conseguido consolidar sus posiciones en Irak y también, por supuesto, en la guerra del Yemen que tiene con el mundo sunita. De manera que es un país que además, con sus relaciones, con sus acuerdos recientes con China, un acuerdo económico de enorme envergadura y con sus acuerdos militares con Rusia, refuerza posiciones. No puedo imaginar que a corto plazo esto vaya mejor, porque Irán no se refuerza geopolíticamente para destensar la relación con Israel. Al contrario, la va a usar como permanente caballo de guerra, digamos. Y de manera que yo creo que, y después también hay que tener en cuenta que en esta escalada de Gaza, estuvieron probando sistemas para destruir la cúpula de hierro. No lo consiguieron, pero los servicios de inteligencia israelíes han podido detectar que ha habido un avance importante en ese intento de destrucción o de encontrar vulneraciones. Y eso también debe ser, seguramente, no lo puedo asegurar, pero seguramente tecnología irán. Con lo cual, tú me preguntas algo que es muy grande, es una pregunta muy grande, es la pregunta del millón, ¿cuándo va a ir a ver la paz? Y yo solo te respondo con respuestas muy pequeñas, muy de corto plazo, porque, no lo sé, pero creo que lo dije una vez cuando estuve en México, alguna de las veces, porque es una frase que cuando la explico me duele, que es que yo creo que mientras exista este fenómeno islamista radicalizado, con dictaduras potentes, como por supuesto la iraní, y además con el juego internacional con Rusia y China jugando unos papeles, francamente muy deplorables, estamos muy lejos de la solución. Porque además es una excusa permanente, Israel. De manera que soy pesimista. Y además jamás, también quiero decirlo, ha utilizado esta escalada bélica para capitalizar la causa palestina. Es decir, esto es importante decirlo a Nadia, porque si no, no se entiende muy bien. No ha habido una revuelta palestina. Ha habido un acto terrorista masivo de jamás para capitalizar toda la causa palestina. Y el problema es que mucha de la prensa y de la izquierda internacional cae en esa trampa. Y se cree que está defendiendo a los palestinos cuando los está enviando directamente a brazos de una organización terrorista. Justamente eso era lo que te quería preguntar. Sí tenemos el campo de batalla y los misiles y el domo de hierro, etc. Pero también tenemos otro frente de batalla que es la guerra mediática. Y en esa guerra Israel siempre pierde de manera constante. El tema es complejo, lo sabemos. Si tú pudieras explicarle algo a tantos periodistas, a tanta gente que quiere una respuesta rápida para entender este conflicto y entender por qué el ejército de Israel quizá no es el ejército genocida que todos los medios quieren presentar, ¿qué dirías o por dónde iniciarías? Lo primero que creo que hay que decir, y es doloroso, es que contra los libelos el pueblo judío siempre ha perdido. Es que no es un tema de explicarse. Yo alguna vez he sido crítica con Israel diciendo oye, tendrías que dedicaros mucho más a Hasbara, a contrainformación, pero no tienen manera. Es decir, el libelo está por encima de la verdad. Por tanto, de la misma manera que uno podía ser un judío francés y ser un patriota francés y acabar siendo Dreyfus, o uno podía ser un judío alemán con sus medallitas de la Primera Guerra Mundial y acabar en Auschwitz. Es decir, que no hay manera. ¿Qué pueden hacer los judíos o los israelíes para que este relato de pensamiento único criminalizador se pare? No pueden hacer nada, porque el estigma, el libelo está por encima. Pero, en cambio, la pregunta es muy interesante, Nadia. ¿Cómo podemos, qué debemos decirle a los periodistas, a mis colegas, con los que a menudo les he afeado su información? Bueno, ahí hay unas cuantas cosas por decir. La primera es, solo con que hicieran su trabajo, solo con que hicieran y cumplieran el código deontológico del periodismo, no dirían ni escribirían tantas barbaridades. Escriben barbaridades porque mienten. Escriben barbaridades porque no confrontan las fuentes. Escriben barbaridades porque no confrontan los datos. Y porque prefieren la comodidad de lo políticamente correcto, situándose en un lado, rompiendo la lógica neutralidad de la información y convierten el conflicto en un esquema maniqueo de buenos y malos que no lleva a ningún lugar. Es esto, es que no hay mucho más. Es que cuando te disparan 4 o 5 mil misiles sobre la población civil, es decir, sobre pueblos y ciudades, lo primero que debe preguntarse el periodista es ¿para qué? Es para matar gente. Para hacer una masacre. Que no se produzca una masacre porque Israel ha gastado su dinero, parte de su PIB en defender a su población, incluyendo a los árabes que viven allí, y ha conseguido que los misiles lo penetren, no significa que jamás cuando envía 4 mil misiles no quiera hacer una masacre. Si fallara el domo, morirían miles de personas. 4 mil misiles son miles de personas. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer un periodista es ser decente, es decir, yo no puedo estar al lado de esto. Puedo criticar a Israel, puedo lo que quiera, pero yo no puedo estar al lado de esto. Hay uno que ha agredido y que intenta una masacre. Lo segundo es saber cuáles son los aliados, es decir, en un conflicto armado como este es pertinente que el bueno de la película sea una organización terrorista, que educa en el suicidio, que educa en el odio, que obliga a sus ciudadanos a un ciclo permanente de violencia, que hipoteca generaciones enteras, que además mata a sus opositores, además utiliza estructuras civiles, escuelas, hospitales para poner armamento, convierte a sus ciudadanos en escudos humanos. ¿Todo esto no tiene ningún significado? ¿A la que se levanta una bandera palestina a todos a favor? Y después está el otro lado. Uno puede decir, Israel ha matado tantos palestinos. Primero, pregúntense si es cierto, porque cuando se han disparado 4 mil misiles y 500 han caído en Gaza, nadie puede saber cómo han muerto. Puede que sea de un disparo israelí, pero también puede ser de un misil que ha caído en medio de la ciudad, porque evidentemente jamás, nunca va a dar buena información. Hay que preguntarse eso. Hay que preguntarse por qué uno puede ver perfectamente, con una imagen nítida, cómo cae el edificio de la prensa. ¿Por qué puede? Porque Israel ha avisado. Ha dicho, hola, vamos a bombardearlo, porque ahí hay una estructura militar que está bombardeando a Israel. Váyanse todos de allí. Telefone a cada uno de los teléfonos que tiene. Avisa por altavoces. Y por eso tú puedes plantar tu cámara y ver cómo cae. Todas estas cosas, los periodistas, si no las saben, que se dediquen a otro trabajo. Pero es que en el conflicto de Israel, los periodistas no preguntan, sino que imponen respuestas prefabricadas, no balancean, no equilibran, sino que convierten a unos en malos y otros en buenos. Y por el camino de la comodidad de lo políticamente correcto, confunden a las víctimas y a los victimarios. En este conflicto, en esta escalada, las víctimas eran israelíes. Y los victimarios eran palestinos. No todos. Una organización, pero lo eran. Eran los verdugos. Y sin embargo, ha pasado la escalada y parece que Israel es el malo. Y finalmente, ¿por qué yo sé que el Sahal tiene un protocolo estricto para intentar no matar a población civil cuando se defiende de un ataque? ¿Por qué lo sé yo y no lo saben los periodistas? Pues porque me he informado. Y a partir de aquí, uno puede hablar mal de Netanyahu, uno puede hablar mal del gobierno actual, uno puede decir que se les ha ido bien, pero de entrada hay que situarse en una posición un poco seria. Y después, esa misma prensa que te convierte el conflicto en lo peor que pasa en la humanidad, ha pasado por encima de centenares de miles de muertos en la guerra de Yemen. De más de 400.000 muertos en las plagas de cólera que hay. No les ha importado en absoluto nada. De manera que, ¿qué hay que decirles? Hagan el trabajo, contrasten, no manipulen, no mientan y sobre todo no tomen partido. Por supuesto, porque precisamente el periodismo de eso se trata. Hay un periodista aquí en México que en alguna ocasión dijo pues es instinto humano sentir empatía por el débil. Y en este conflicto está muy claro quién es el débil. ¿Qué opinas de este comentario? El débil, sin ninguna duda, es todas las víctimas. Es decir, el débil es el palestino que puede ser secuestrado desde niño para destruir su cerebro y enseñarle a odiar. Los libros que lee, los suicidas que tienen los pósters en lugar de tener actores de Hollywood o cantantes preferidos. Las organizaciones terroristas fuertemente financiadas, por cierto, que lo animan a morir y matar. Estos son víctimas. Cada niño, cada joven que se ha suicidado o cada madre que ha enviado un hijo al suicidio o cada maestro que ha educado a sus alumnos diciendo estos son los buenos. Todos estos son víctimas. Pero también lo son la población israelí que hace 70 años que intenta vivir en paz, que ha intentado todas las fórmulas posibles, que cuando ha habido pequeñas grietas de paz se ha volcado, se ha volcado para intentar resolver la situación. No tengo ninguna duda que los palestinos serán los árabes que mejor van a vivir en Medio Oriente cuando firmen la paz. Porque además, los derechos fundamentales que gozarán con Israel o con su vecino israelí o que ya gozan como árabes israelíes no lo van a gozar en ninguna zona de la región. Yo te explicaré, Nadia, por ejemplo, cuando estaba haciendo un libro que se titula SOS Cristianos donde estuve analizando durante años cómo se habían ido destruyendo en una limpieza étnica las familias cristianas ancestrales de toda la región de Medio Oriente. Hablo de los caldeos, los asidios, los coptos, familias religiosas de 2.000 años de historia que han preservado los rituales, la fe, la lengua y han sobrevivido hasta el siglo XX y están desapareciendo en el XXI. 2.000 años de aguantar hordas de mongoles, de otomanos, sobreviviendo a todo y no han sobrevivido al islamismo radical actual. Solo en Irak, en la zona del Nínive, en el Kurdistán iraquí, el último censo de Saddam Hussein que conocemos, me parece que a finales del siglo XX, hablaba de alrededor de un millón doscientos mil cristianos. No quedan más de doscientos mil. Han desaparecido un millón. O han huido en una diáspora o han muerto masivamente o se han disgregado. Todo esto, cuando yo hacía el libro, me interesé también por qué pasaba con los cristianos de Tierra Santa. Y estuve con muchos cristianos, mayoría griegos ortodoxos, tanto israelíes como del West Bank. Y recuerdo perfectamente un joven cristiano, claro, los griegos ortodoxos también llevan dos mil años allí, ¿no? Y le dije, ¿y tú qué opinas? Porque su papá era muy pro-palestino, muy de la autoridad nacional, pero él decía que no, que él era israelí. Y le dije, ¿y tú por qué variaste? Las nuevas generaciones cristianas están cambiando en este sentido. Y me dijo, porque el único lugar de toda la región donde yo puedo ser cristiano y que nadie me mate es en Israel. Es decir, todo esto que tiene un peso tan fuerte, ¿cómo es que no lo valoran? Entonces, cuando el periodista te dice, estoy con las víctimas, dime con cuáles. ¿Quién es la víctima? ¿Jamás es víctima? ¿Irán es víctima? ¿Hezbolá es víctima? Por favor. Si estos tipos no tienen Hezbolá, por supuesto, pero es que jamás, yo he leído toda la orden fundacional de jamás, nunca en ningún momento desde que se fundaron nunca han aceptado ni tan solo la remota idea de una negociación. Su objetivo es la destrucción de Israel. Es un ciclo eterno de violencia. No son interlocutores. Y la prensa internacional tendría que tener claro que eso no es un interlocutor. Y después hay lo básico, Nadia. Si cayera en 4.000 mises en el DF, yo creo que el gobierno mexicano se defendería. Es que eso ya es de manual. Claro, es fácil hablar cuando se ve el conflicto de lejos. Pilar, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo. Siempre tu claridad nos ilustra de una manera muy fácil los escenarios más complejos. Te lo agradezco mucho y espero verte pronto en una próxima entrevista. ¿Te parece bien? Estaré encantada. Sabes que tengo una cierta creencia por México, mi México lindo. Gracias. Gracias. Ojalá, ojalá te tengamos pronto por aquí, Pilar. Gracias. Suerte, ánimo con todo lo que esté por venir. Te mando un abrazo. Suerte y fuerza, sí. Bye, bye. Gracias. Bye.